Y así terminaba el entrenamiento que empecé haciendo la preparación física, con un peso muerto que no filmé, porque se me ocurrió después hacer el video, pero ponemos uno de la semana pasada para no quedar tan mal, seguí con sentadilla, generalmente no hago la preparación física y seguido el turno de boxeo, pero si hoy no hacía todo junto no lo hacía, siguió el banco plano, estrenando ahí los discos nuevos de colores que la rompen todas, después remo pendlay, a todo esto no paraba de llover, dato, y último ejercicio, press de hombro con mancuerno un brazo, llegó el turno de boxeo, un poquito de sombra para empezar, nos pusimos los guantes y 8 rounds de bolsas, con distintas consignas cada uno, Por ejemplo acá solo rectos con izquierda, acá izquierda libre, acá solo golpes rectos, y acá esta menita que me podes ir a seguir, te paso. Último round de abogos.